Mira, el panorama ciertamente muchas veces se genera en los medios, yo creo que los equipos compiten, luchan, la liga ha cambiado mucho, está muy pareja, entonces la verdad es que no hay partido fácil y muchas veces caemos en esa creencia de que los tres puntos están antes de jugarse y eso fue lo que les dije al medio tiempo, tenemos que trabajar el partido, tenemos que respetar al rival porque con sus argumentos nos complican el juego, nos hacen un partido muy difícil y la verdad es que afortunadamente rescatamos los tres puntos. Definitivamente eso es lo que esperas de la gente que está afuera, que entre y que busque cambiarte el partido, que aporte, hoy nos funcionó esta parte, igual también se los decía al medio tiempo, la oportunidad ahí está y hay que tomarla, la que la tiene y si no la toma, seguramente llegará alguien que la tomará y hoy en día, como lo dices, los cambios funcionaron bien, entraron bien, sí destacar la parte de combatividad, el equipo luchó, el equipo intentó y repito también reconocer el esfuerzo de Necaxa porque nos hizo un partido muy difícil. El tener la pelota, el hecho de que Necaxa se pusiera rápido en el marcador adelante nos hizo caer en un momento de desesperación, no teníamos la pelota, el equipo busca tenerla y cuando la tiene se ve mejor, pero estábamos desesperadas tratando de llegar rápido al área rival como si estuviéramos ya en el minuto 90 y esa parte yo creo que nos hizo no tener un buen primer tiempo, en el segundo tiempo el equipo creo que mostró mejor personalidad con la pelota, buscó tener la posesión, buscó encontrar los espacios y bueno, somos afortunados de haber hecho los tres goles para ganar el juego.